Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El 23 de agosto se han aplicado 193.799 dosis de vacunas contra COVID-19 y en todo el país se han aplicado 80.886.612 dosis. 56.409.551 personas han recibido al menos una dosis contra COVID-19, de las cuales 55% que representa 30.991.824 cuentan con esquema completo y 45% que equivale a 25.417.727 personas han recibido una dosis. La Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California y Querétaro alcanzan coberturas de vacunación de 80 a 92%. Zacatecas, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Aguascalientes, Nayarit, Hidalgo, Yucatán, Sonora y San Luis Potosí reportan cobertura de 70 a 79%. El martes 24 provenientes de Estados Unidos llegarán 1.980.340 biológicos contra COVID-19. De estas, 1.750.000 corresponden a la primera entrega de vacuna moderna, con la denominación distintiva SpikeVax y 236.340 de Pfizer-BioNTech. Hugo López-Gatell informa a través de su cuenta de Twitter que la vacuna Sinopharm ha recibido opinión favorable unánime por parte del Comité de Moleculas Nuevas. Gran avance hacia la autorización de una novena vacuna. Esto representa el paso previo a la autorización para uso de emergencia de una vacuna. Recuerda, no hay que bajar la guardia. La pandemia sigue activa y es necesario seguir las medidas sanitarias, hacer uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.